Así es que esta noche le agradezco a David Meazzo, economista, que nos acompañe para hablar de la economía que viene. David es economista jefe de la Fundación FADA. Así es que queremos conocer las expectativas en estos pocos días que tenemos por delante hasta el próximo 19. Para ser la economía lo que finalmente vuelque la balanza, ¿pensás que es esta una cuestión resultadista o tendrá que ver con otras variables? Mira, yo creo que ya deberíamos haber visto el resultado de la situación económica del bolsillo en las elecciones, porque estas 3, 4 semanas que quedan hasta las elecciones, yo creo que vamos a ver un poco más de tranquilidad que las que vimos en estas últimas semanas. ¿Por qué? Tipo de cambio oficial va a seguir congelado en 350 pesos el mayorista, 365 el minorista, Entonces, a diferencia de lo que pasó después de las PASO, no va a haber un efecto inflacionario por ese motivo. Claramente ese es un problema para después de noviembre, ¿no? Porque se sigue acumulando un desequilibrio. Pero de acá al 19 de noviembre va a traer cierto nivel de tranquilidad de precios. En los niveles del 12% que venimos trayendo, ¿no? Entonces, tipo de cambio congelado que no va a tener mayor impacto en la inflación. Tipo de cambio libre que ya vimos en las semanas previas a las elecciones, como se fue a cerca de mil pesos, y ahora el gobierno ha tomado algunas medidas. Una de ellas es activar el swap con China, otra es lo del 5G, y otra muy importante es este dólar exportador 70-30. ¿Por qué es importante? No porque va a generar muchísimas más exportaciones de las que ya teníamos, sino porque 30 de cada 100 dólares que se exportan van a entrar por el contado con liquidación. Eso le genera mucha oferta a este mercado y le pone techo al contado con liquidación, al MEP y al BLU. Entonces, había mucho revuelo preelecciones, el dólar saltó mucho, y ahora el gobierno tomó algunas medidas que lo van a mantener relativamente a raya, por lo menos por estas próximas 3 o 4 semanas. Queda el plan platita Reloaded 2.0, que se aplique para juntar votos, que claramente fue muy efectivo. El tema es que eso empieza a tener impacto inflacionario con cierto rezago, dentro de uno, dos o tres meses. Entonces, yo creo que el gobierno va a lograr cierta paz económica en estos niveles altísimos de inflación que tenemos, pero muy ayudado por estas dos medidas cambiarias. David, ¿cuánto de esa calma cambiaria que estás describiendo tiene que ver también con que Milei la empieza a correr de atrás? Salió segundo en la primera vuelta y el plan de dolarización que él proponía ya no parece tan factible o tan cercano, porque tiene que dar vuelta una elección. Puede tener algún impacto, porque la dolarización o la expectativa de que estábamos un poco más cerca de la dolarización con un Milei ganador, significa la desaparición del peso. Entonces, significaba que el peso iba a perder valor muy rápidamente. Entonces, algo de ese componente claramente puede haber. Sin embargo, también lo cierto es que si masa le sigue apretando el acelerador del gasto, cada vez tenemos más pesos. Y que tengamos más pesos significa que los pesos valen menos. Entonces, algo puede haber con esta menor expectativa de que haya dolarización, pero creo que los otros factores son también muy importantes en el juego. Y masa, lo contamos hace un ratito, está analizando una posible baja en las tarifas de energía para noviembre, que anunciaría en noviembre para la gente. ¿Cómo impactaría eso en el déficit fiscal y en la emisión, teniendo en cuenta que, obviamente, tenemos un rasgo fiscal y una emisión justamente para cubrir ese gasto? Claramente, a masa poco le ha importado el equilibrio macroeconómico, el déficit, la emisión, con lo que vimos en estos últimos dos meses después de las PASO. Y tampoco me llamaría la atención esto que yo le llamé Plan Platita 2.0, ya sería el 3.0 porque ya tuvimos uno antes, con distintos mecanismos como puede ser este relacionado a la electricidad. Lo que habría que hacer es subir las tarifas y lo que va a hacer, va a ser bajarlas. Todo eso va a significar más déficit. Hoy el Estado Nacional gasta 125 pesos cada 100 que recauda. Y los 25 los emite. Es decir, que esos 25 que emite, después nos afectan a todos nosotros vía inflación, que ya llegó al 140% y va a seguir subiendo. Entonces, cualquier esquema, como bajar tarifas, eso, significa emisión adicional que ponele que yo pague 100 pesos menos de luz, pero lo voy a pagar esos 100 pesos más en todo el resto de lo que consumo. Hagamos el ejercicio hipotético de pensar que masa gana la segunda vuelta. ¿Cómo te imaginás que va a ser su gestión de la economía como presidente electo o como presidente, no pudiendo culpar a la pesada herencia, porque él fue el ministro de Economía, o sea, el ministro de Economía que le entrega el gobierno, el ministro de Economía, el masa presidente. ¿Cómo va a gestionar eso? Bueno, lo primero es que va a ser bastante difícil por la credibilidad y la confianza que pueda generar. Porque cualquier plan de estabilización económica requiere que la gente, el mercado, las empresas, los inversores internacionales, el Fondo Monetario, le crean al que te está diciendo que va a implementar X plan, que va a ser A, B, C. Bueno, lo primero importante es que yo te crea que vos vas a ser A, B, C. Porque si yo no te creo, vos primero me vas a tener que demostrar para que yo te crea. Entonces, el tema de la credibilidad y la confianza va a ser uno de los grandes desafíos de masa con todos. La propia sociedad, las empresas, el FMI, porque ya nadie le cree, porque dijo y deshizo durante todo este último año. Eso va a ser lo primero. Después, yo me imagino una economía que va a seguir muy controlada, muy intervenida. Me imagino un desdoblamiento cambiario formalizado, donde después de un 10 de diciembre con eventualmente un masa presidente vamos a tener un tipo de cambio financiero, supongamos a valores de hoy, de cerca de mil pesos, y un tipo de cambio comercial a valores de hoy, supongamos que cerca de 700 pesos, como mecanismo de ir destrabando el enorme atraso cambiario que tenemos. Ya con esto del dólar exportador 70-30, ya lo llevó a 530, al dólar oficial. Me imagino algo por ese lado, me imagino que no habría ninguna solución de fondo para la cuestión monetaria, la famosa bola de las Lelix, etc. Por lo tanto, esta combinación que yo me estoy imaginando en este contexto, lo que va a generar es ninguna solución de fondo, simplemente ir tratando de acomodar algunas cosas. Por lo tanto, no habría en principio una gran explosión inflacionaria, una hiper que estamos teniendo miedo, pero habría una larga agonía de una inflación que sigue el ritmo que viene trayendo. Porque vos pensás que Massa, como un hipotético presidente, no aplicaría un plan de estabilización económica, no generaría un ajuste. Hay muchas características políticas y económicas en Sergio Massa. No olvidemos que ha sido, en líneas generales, un dirigente de centro. Sí, no, a ver, un ajuste fiscal, es un tema que me olvidé mencionar, sí aplicaría, aplicaría, porque no hay otra forma para que esto no estalle. Entonces, un ajuste fiscal sí aplicaría. Dudo de la velocidad de ese ajuste fiscal, estaría muy lejos de una motosierra y sería más probablemente una tijera de podar. Pero un ajuste fiscal, porque de lo contrario la economía no le va a aguantar cuatro años. Y después lo que yo estaba mencionando es la solución cambiaria y la solución monetaria. Pero lo fiscal sí debería ajustar, porque simplemente, si no, la economía no aguanta. Pero esto, a lo que quería llegar es que probablemente esa solución que termina aplicando evita una hiper, probablemente, que era el temor que veníamos teniendo, pero nos garantiza una inflación sostenida del tiempo, porque no se soluciona ninguno de los problemas de fondo, salvo algún ajuste fiscal. Entonces, el problema inflacionario, de inflaciones por encima del ciento y pico por ciento, del doscientos por ciento, si ese es el esquema que termina aplicando, van a seguir existiendo por los próximos dos o tres años. David Meazzo es economista, nos ha ayudado esta noche a pensar en la economía que viene. Sergio Massa planteó en el discurso del cierre del último domingo, tengo que ganarme la confianza de los electores, algo a lo que vos nombrabas. Algunos hablan de Roberto Lavaña muy cerca de él. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el próximo 19. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Y nosotros, por supuesto...